Hola, hola muchachos, soy Hit y este es el Super Arabian de la NES. Estamos en el cuarto nivel, creo que este es el último. No, como pateaba, así. En la boquita lleva tu papapapa, de aquí en el gusaniti. Me acabo de acordar que el cuervo que salía arriba me atacaba si tardaba mucho. Me gustaría que pasara el fombre una vez, hoy, no en 30 años. Coño, lo había hecho. Pero no, me atacó el pajarruco. En el principio hay un bicho que se te lanza. Siempre, siempre. Coño, ¿qué pasó? Vale. ¿Me explica que cara me mató? Porque ni yo lo entendí. No, no me salió. Tengo que subirme de una. No entiendo que me mata, la verdad. Esto es una incógnita enorme. Oye, me caí, vale. Súbete en alfombra, carajo. Deja de ser de funfuñar. Ok, llegué aquí. Es donde quería llegar. Para tirarme. Amigo, por favor. Amigo. La escalera. Oye, ¿cómo? Como changos agarraba la escalera. Así. Ok, aquí me agarraba de las serpentinas. ¡Eh, eh! Oye, pero hermano. Por favor, un poco de respeto. Si lanzaste así a la boca a la gente. Oye. Y voy y me tiro. Soy idiota. Sube por aquí. Dame la E. Del monito. No puedo pasar de largo. Ah, pues sí, sí puedo. Eh, ¿por dónde vas tú, viejo? Oye, ¿qué pasó? Vale, yo le patié los dientes a ese señor. Sube. Amigo, arrabi. Arrabián. Ahora guíndate ahí. El que venga a patear. Chale mare, muchachos. Oye, pero. Por favor, la patadita en la boca. Es esencial para salir vivo de aquí. Soy en modo boli queso. Mire, ahí salió la princesa. Victoria. Yamin, eres tú. Letras secretas. Ahí. Y esto se repite, ya se repite. Y ya se va haciendo más difícil. Así que vamos a parar por aquí. Ya sabe que si les ha gustado me puede regalar un like. Compartir el video. Y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.